Fueron detenidas 11 personas involucradas en un robo de salmones. Esto ocurrió en marzo de este año, un robo que superaba los 600 millones de pesos. A pocos días de ese atraco, la policía había recuperado la mitad de la carga, lo que provocó que la banda cayera en una serie de errores. Escuchas telefónicas y seguimientos a los imputados fueron claves para inculparlos. No menor a 10 sujetos, premonidos de armas de fuego, irrumpieron en las dependencias y lograron reducir a los 15 trabajadores encerrándolos en una dependencia. Con ropa similar, pero rostro cubierto y una actitud intimidante, los principales ingredientes de esta, la primera fase del plan para concretar un millonario robo de salmones. ¿Qué le pasó a esto? No, ando con problemas, cuando me andan mirando los vuelos, los rayos y ando con problemas. Tengo que venir para acá, para. Está muerto. ¡Policía! ¡Policía! ¡Pasa, dispara, dispara, dispara! ¡Pasa, dispara! ¡Felicidad, boleter! Tranquilo, ven por acá. Detrás de esto hay una verdadera agrupación criminal que, contando con medios de transporte de alto tonelaje, participan en la sustracción de este tipo de productos. ¡Felicidad, boleter! ¡Porte, calladito, monito! Estás corriendo, los pacos con los... ...asistencia en ruta tirándolos afuera. ¡Che, tú! Pero el pueblo agarró dos manos y no sirve para nada, pero... Se trata de un audio entre integrantes de la banda, enviado en pleno escape. Uno de los cuatro camiones usados pinchó una rueda y era asistido por carabineros y personal de carretera. Pero claro, sin saber que ayudaban a quienes horas antes habían perpetrado un robo de más de 600 millones de pesos, ocurrido el pasado 20 de marzo. Se concertan para que a las 22, 30 horas, una cuadrilla de asaltantes ingrese a través de escalamiento a este frigorífico a reducir a las personas. Una vez que les dan el vamos, los pistoleros, por decir así, ingresa el resto de la agrupación criminal con los camiones. Una vez reducidos los guardias, surge esta imagen la que sería clave, el ingreso del primer camión, pero ojo, delante de él, un vehículo de color oscuro lo escolta. En su interior, mucha atención, Felipe Bolleter, decopiloto y Gerardo Gamboa en la conducción, dos empresarios, transportistas vinculados con el robo. Que es un robo con intimidación a una gran cantidad de trabajadores del frigorífico HUC. Un grupo de aproximadamente unas 10 personas como mínimo, utilizando armas de fuego tipo pistola, intimidan a los trabajadores, a los operarios, a los guardias y sustraen una carga realmente importante de salmón. 76 palets de filete de salmón premium de exportación, equivalente a más de 47.000 kilos, los que en dos horas fueron cargados en cuatro camiones. Una vez que estos camiones se encontraban cargados, fueron saliendo uno a uno. Es así que dos de los camiones tomaron rumbo al sector de Lagunillas y otros dos camiones empalmaron por la ruta 78 en dirección a la región metropolitana. Y acá un repaso de la dinámica. Todo parte en este frigorífico en San Antonio, desde donde cuatro camiones salen, dos de ellos en dirección a la comuna de Colina. Y es en este tramo que uno de los camiones pinchó un neumático y fue asistido por personal de carretera y escoltado por carabineros, quienes sin saber, solo cumplían su deber. El recorrido sigue y entran a la capital, donde cada movimiento fue registrado por diversas cámaras hasta llegar a una parcela en la comuna de Colina. Pero faltaban aún otros dos camiones, los que se dirigieron a otra parcela en la quinta región, sector de Lagunillas, donde, a los pocos días del robo, la PDI logró entrar. La parcela de Lagunillas corresponde a un sitio de acopio que no reúne ningún tipo de condición o características sanitarias para el almacenaje de ningún tipo de alimento. Habían cuatro contenedores tipo rífer que estaban conectados a la corriente de manera artesanal, solamente con la finalidad de mantener la cadena de frío de estos productos. Pero las dependencias del lugar no reunían ninguna condición sanitaria. En ese lugar se encontraron especies asociadas a por lo menos tres robos más. Ocurrido en distintas comunas del país. Hay restos de mercadería que corresponden a otros robos. Robos con intimidación, robo en bien nacional, pero que permite establecer que hay una cierta todavía permanencia en el tiempo en cuanto a delitos de esta naturaleza. Cada uno de los involucrados en esta operación tenía que recibir un pago por su participación. Entre ellos, los empresarios transportistas. Giovanni Celsi es uno de ellos. Felipe Voleter es otro empresario. Y Gerardo Gamboa también. Solo que en Lagunillas, la PDI recuperó la mitad de la carga de salmones, cerca de 300 millones de pesos. Como la PDI y a través de la brigada de robos de San Antonio intervino rápidamente, fueron descolocados y obviamente perdieron esa inversión y empezaron a generar los conflictos al interior de este grupo criminal. ¿Por qué no el Gerardo y a los demás guapas que te deben plata lo respondían? Recién en la mañana me agarré con el c***o porque no me debe la plata. Me ha agarrado con todos los guapas en la mayoría de la mañana, por un c***o de plata. Pero eso es tu culpa. Eso no es mi culpa. Sí, pero yo veo cómo lo hago, yo veo cómo lo hago. Yo voy a ver rato, voy a llegar con la plata, le voy a pasar la plata a ti que te debo, a tu mamá y voy a comprar la guapa el cumpleaños. Chao. Y así fueron cayendo uno a uno, con escuchas telefónicas, donde quedaba al descubierto el vínculo de los participantes. Gerardo Gamboa también se delató, sentía que era seguido por la PDI, lo que confirmó cuando llamó a una tarotista. ¿Qué le pasó a esto? No, ando con problemas cuando me andan mirando los guapas, las radios y ando conmigo, me tengo que venir para acá abajo. No le voy a contestar ni el teléfono. No, 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 no se preocupe, hijo, quédese tranquilito nomás, no, cuídese nomás. Los sujetos empezaron a hablar, ¿por qué? Porque empezaron a aparecer las deudas, no se pudo pagar a los distintos integrantes de esta agrupación criminal, comenzaron las discusiones y al comenzar las discusiones empiezan a hablar, empiezan a delatarse, empiezan a nombrar entre ellos y todo eso fue captado por las diferentes interceptaciones telefónicas autorizadas por el juzgado de garantía de San Antonio. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Policía! 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 ¡Felicidad! Tranquilo. Once detenidos en diez allanamientos simultáneos realizados en diversas comunas. ¡Policía! ¡Policía! Hay distintos roles, están los sujetos que son empresarios del rubro pesquero, que contaban con la logística o con los clientes para la reducción de la carga, Están los responsables de los puntos de acopio, está quien realizó las operaciones financieras de recaudación y pago del robo, están sujetos que estuvieron posicionados al interior del frigorífico asaltado. La verdad es que son bandas especializadas que se dedican a esto porque tienen el contacto a quien venderlo. Es decir, esto todo está armado justamente para el cliente final. Es decir, hay toda una cadena de personas que van a tener incidencia en esto para que llegue al final el producto blanqueado y pueda ser comercializado. Claro, y así fue con los salmones de exportación que llegaron a Santiago. El destino final era el terminal pesquero, pero la PDI lo mantuvo cubierto por lo que no pudieron ingresarlos, por lo que se vieron obligados a vender el producto a bajo precio, con nula seguridad de una cadena de frío elemental. Ahora, la gente que compra por fuera puede traer un poco más barato, pero viene sin sanidad, ese es el riesgo. Venga a los lugares establecidos, porque mucha gente se enferma por fuera y después que dicen, no, caleta portales, terminal pesquero. Una cantidad indeterminada de salmones se logró vender durante Semana Santa, pero la banda finalmente quedó en prisión preventiva y solo uno quedó apercibido. No se descarta la participación de más personas, por lo que la investigación continúa. Todo esto ante un millonario robo de salmones de exportación, avaluado en más de 600 millones de pesos.